SEAN BIENVENIDOS UNA VEZ MÁS A ESTA SERIE DE REVEDEAR, YO SOY CHAD, ESTO ES TURBO FOSTON, ESTÁ PONIENDO INTERESANTE ESTO EH, ESTO DE LAS ARMAS DE LA NETA ESTUVO CHEDO, NO ME LO ESPERABA, YO SE QUE IBA A SER UNA ONDA ASÍ COMO, NO SE MITOLÓGICA, TIPO GARAPOR, PERO, ESTÁ CHEDO, AHHHH, CARNAL SE ESTÁS PONIENDO, AH NO ME LATE, VELA TE VO A DEJAR DAR UNOS CATES POR TI Y TE VAS A VER Y TE VAS A ESTAR CHIDANDO, MALATES UNA NO 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 NO, AH NAMÁN QUI ESTA CARLITOS, AQUÍ ESTA JÁNTOful, EL LOCO, a este WEY LE DECÍAMOS EL LOCO, no me acuerdo, este WEY VENÍAN A VENDER NOS MASAPANES, ESTOS ESTOS E Ț Tac sitlanan dulces, Pero pues toda la bandita ¿Qué les hizo? ¿Qué les hizo? Díganme Eso está feo Un edicto por hijo de tu madre ¡Ole! Este güey se recuperó No le di el golpe de gracia ¡Ahí está! ¡Cómo no! ¿Me sigues tú? ¡Manchas mi carnalito! ¿Facily? ¿Facily es mi nombre? ¡Nah! ¡Es Ricarditox! ¡Ricarditox! Hace cámbiole aquí ¡Ricarditox! ¡Hijos de su madre! No sabemos por qué Pero nos madrearon Eso está mal, ¿eh? Espérame, quiero ver qué hay ¡Vayos! Bueno, vamos a ver qué tal ¡Ah! ¡Anda la osa! Esto se va a poner bueno Esto se va a poner interesante Vamos a ver ¿Qué tal nos va, hijos? ¡Oh, madre! ¡Ah, ya me viste! ¡Se perdió! ¡Se perdió! ¡Eres de gandallas, eh! ¡La metralla! ¡La metralla! ¡Me la comiste con todo y patatas, hijo! ¡Órale! 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 Para que deje de estar de... ¡Eso es todo, Richard! ¡Tú dales en su madre! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ese güey me cayó! ¡Era mi tocayo! ¡Malditos! ¡Plañirán! ¡Que el plañido comiente! ¡Hijos de su madre! ¡Está bien cagado! ¡Ah! ¡Que se que... ¡Órale! ¡Sin casa y cosas! ¡Que se que me apeteó esta madre! ¡Oh! ¡Me quité apenas! ¡Vámonos! ¡Ya, ya, ya! ¡Eso! ¡La paralizadora de Stone Cold Steve Austin! ¡Boom! A ver, otro atributo, otro atributo, espérate, 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 espérate. ¡Patadas! A ver. Patada de dragón. Barrido. A mí esta se ve chida. Vamos a llevarla. Y... A ver. Feng Shui. Feng Shui, güey. Para acomodar las cosas. Matar enemigos con objetos lanzados. Restarar más vida. No creo que eso sea el Feng Shui. Pero bueno. Wing Chun. Ah, mira. No, este, este. Eres invulnerable mientras das tus tus piruetas del dragón. Mira, nada más que me encontré. No se van a querer topar conmigo ahorita. Aquí llegué, que voy. Shhh. 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 No se va a dar cuenta. ¡Órale! Una acomodadita de espalda. Oh, oh. Oh, oh. Y me vieron los dos. Estaba tratando de que no me viera ninguno. Ay, por su madre. Alguien más me vio, eh. Alguien más me vio. Estoy seguro, pero ya se escucharon. Los resorterazos. ¡Órale! ¿Cómo decían? ¡Eso! Tronidito de cuello. Ya con eso tienes bien de espina dorsal, mi amigo. ¿Qué onda, mijo? ¿Qué onda, canad? ¿Todo bien? ¿Todo bien en casa? Pues ya no. Te van a extrañar, mi amigo. El hermano del Julio. Creo que se llama Mario. Vamos a ver. ¿Cómo están ahí? Bien anchos. Bien tranquilos. Estos carnales. Oh, got it. Got it. ¿Qué, mi amigo? A ver. Ahí dormía el Gerardín. No sé si es el Gerardín, pero ahí dormía. Una de esas sí es. Vete pa' acá, carnal. Acomodado. ¡Acomodado! ¡Eso es todo! Richard, peleaste bien, mijo. Peleaste bien. ¿Aquí están estos cabrones? Ah, sí. Voy a ir y brilla algo. Acomodado, mijo. Ustedes saben, yo, si se trata de acomodar así espinas dorsales, yo soy el indicado aquí. Y si tienen un problemilla ahí, pues ya, yo me rijo. Esto va a estar pesado. Acomodado. Acomodado. Ah, nomás soy un piche espía, carnal. Espía pelón y barbudo, pero espía al fin y al cabo. Ahora sí nos toca matarnos. Uf, bueno, pero nada más fue un carnal los demás. Sí me lo chingué. Este güey estaría bueno que me lo chingara así de... De ajusticiero. Eso. Ese güey duró un chico. ¡Eso! Madre de mí, ya tengo una buena habilidad. No me van a pegar, hijos. ¡No me van a pegar! Voy a llevarme esto, porque esto es bueno. Esto me va a ayudar ahorita. ¿Hay alguien? ¿Dónde hay? ¡No me van a pegar! ¡No me van a pegar! ¡Ay, qué madre! ¡Eso! ¡Bombazo, Batista! ¡Órale! ¡He cortado la mitad! ¿Dónde andamos con todo, hijos? ¿Dónde está la injusticia? ¡Abradme! ¡Qué perdiota este güey! ¡Ay, cabrón! ¡Ah, chingame! ¡Había un güey ahí! ¡Ahí no se murieron estos güeyes! ¡Ah, no! ¡Suéltame, suéltame, suéltame! ¡Qué perdiota, madre! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Jueguito, mijo! ¡Te hacía falta cocción! ¡Qué perdiota este güey! ¡No vale! ¡Ahí está! ¡Uf! ¡Me volvieron a zafar! ¡Ya muérete, ¿no? ¡Sí! ¡Órale! ¡Órale! ¡Tómala! Lo metí hasta al horno, creo, de microondas. Sigamos con nuestro camino de justicia. ¡Métete, métete! ¿Por qué me disparas, hijo de puta? ¡Órale! Una acomodada de sesos, mijo. A ver, otra tributo, otra tributo, otra tributo. Voy a meterme al baño. Que no me moleste. A ver. Tributo. Armas saqué. A ver, afilado. Alcanzado. Última del ataque. Incansado. Un golpe acá. ¿De arma? Esta suena bien, ¿eh? Golpe mortal con arma. Restaura 35 de salud. Es que siempre soy al ataque. No tanto a la defensiva. Vamos a ver. Asesino, chingos, mamón. Ya. Que hasta aquí espantan. Escopeta. No se puede subir. Ahí está. No sé qué hice, pero ya le subí. Vamos con todo, hijos. A ver. A ver qué hice. Eso es todo. ¡Ya llegué! Me olvidaba que traía una... Una escapetita, hijo. Si ahorita me detengo, carnal. No te preocupes. ¿Qué pasa, carnal? Hijo de su madre. Que va, que va un encarquito. Súper combo, hijo. ¡Ah! No me hagas mucho, se me la mocos, carnal. Ahí está. Vámonos. ¡Uf! La rompe, batmans. ¡No! ¡Eso! Este güey que se distraiga el carnal. ¡Órale! ¡Oh! Una compostura de... De espaldita, hijo. Ah, tengo una. ¡Ay, güey! Y no le doy. ¡Ja, ja, ja! Es que no me eches. Es que no me eches. Las armas. ¡Ja, déjate de venir! ¡So! Me gusta que hagas lo que yo te digo. ¡Órale! Ya no vas a necesitar eso. Tú tampoco. ¡Crack! ¡Crack! ¡Ah! Aquí andabas de chismoso, hijo. ¿Yo qué, carnal? ¡Eso es todo! Me volví loco. Rompí todo este pedo. ¿Cómo será la estrategia? Espérate un momentito. ¡Eta vengo! ¡Jeremy, aguántame, carnal! ¡Eso es todo! ¡Ah! ¡Tengo dos, nada más! ¡Tengo dos, nada más! ¡Pero ya puedo! ¡Yo puedo! Estoy convencido que puedo. Y lo lograré. ¡No me llené, hijo! ¡Aguanta! ¡Ojo! ¡Cómo no! ¡Vámonos! No soy lo que están buscando. ¿Qué? ¿Qué significa lo que están buscando? ¡Han tenido un dispositivo de scan. Aparentemente, los dos de nosotros no fit los parametres. ¡Han tomado a los otros vivos! ¡Rayos! El Máster Leigh es... El Máster Lee. ¡Estoy conmigo! ¡Ay, güey! ¡Casi te mató! ¡Quiero, Jeremy! ¡Casi te rompo tu madre, carnal! Una fintilla ahí, como para ver si estabas bien. ¿No? Para ver si tus reflejos andaban bien. ¡Ale, Jeremy! ¡Cuídate, carnal! ¡Garren un cuchillito! ¡Ahora, Jeremy! ¡Échate un padre nuestro por mí, por favor! Porque, ¿a dónde voy? No creo que haya regreso. ¡Oh, chico! ¡Crack! ¡Incomodada de... ...de huesitos! ¡Tú volteate, porque tú tardas un chingo en... ...me morir, hijo! ¡Oh, y ahí lo dejé! ¡Ahí te lo encargo, dije! ¡Ahí te lo da, quiero práctica! ¡Claro que sí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Me paralicé! ¡No supe qué hacer! ¡Ah, ja, ja! ¡Aguanten, aguanten, aguanten! ¡Vara, carnal! ¡Aguanten! ¡Aquí estoy nada más! ¡Oh, andale! ¡Tatatata! ¡Pidiendo justicia! ¡A mis hijos de pasado! ¡Ale, guardame este fierro! ¡Eso! ¡Pssst! ¡Ni saben la que traigo, hijos! ¡Ni saben la que traigo! ¡Voy a darme la vuelta! ¡Aquí sí me ganó un poquito el desmadre, eh! ¡Vámonos, aficiados todos! ¡Esto de las armas le mete un plus, carnal! ¡Muy bueno, eh! ¡No pensé que... que este... que se pondría tan asesino esta onda. Yo me estaba haciendo peleando contra dragones. ¡Órale, carnal! ¡Ahí te encargo, eh! ¡Eso! ¡De ahí! ¡Eh, no! ¡Como que la cara! ¡Órale, carnal! ¡Ahí te encargo! A ver, ¿qué traes ahí, hijo? ¿Qué traes ahí? ¿Me bajita? ¡Va! ¡Me la llevo, me la llevo! ¡Claro que sí! ¡Ah! Aquí tengo que andar de... de sigiloso, porque si no... ¿Qué pasó? ¡Ah, no! ¡Apérate! ¡Estás loco, hijo! ¡Estás loco! ¿Cómo sabes que había llegado, eh? ¡Oye, no, no! ¡Apérate, espérate! ¡Ah, no mames! ¡Me dolió! ¡No, este hijo está loco, eh! ¡Fatality! ¡Ándele! ¡No mames! Esto estuvo pesadísimo Ya estaba a punto de mandarlo Pero viene al demonio A ver ¿Qué más abrimos aquí? Vamos a ver Ah, está todo aquí A ver Mira, ahí hay un... Un pergamino, creo ¡Woo! ¡Venga, Ricarditox! Nosotros podemos... ¡Mames! ¡Ah, me seguí como mil, cabrón! ¡Hijo de Miami! ¡Venga, vengan, vengan! ¡Aún no se me lo chingo! ¡Esperen, hijos de su madre! ¡Apérate! ¡Apérate, espérate! ¡Ay, hijo de mí! ¡Apérate, no! ¡Sí, de uno por uno se me lo chingo! ¿Ese hijo está pesado o es de los mismos? ¿Dónde el hijo de tu madre? ¡Ay, cabrones! A ver, tengo habilidades Manoscritos ¿Y qué hago con los malditos manuscritos? A ver No sé qué hice ¡Pero lo hice! Vamos a ver Paso de la muerte Oye, no he probado la anterior A ver ¡Órale! ¿Qué, qué, qué? A ver tú ¡Huyá! No, 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 no Mis amigos Esto ya se está poniendo interesante Aquí estamos logrando Uff Lo que no habíamos hecho en mucho tiempo Rayos La agüita siempre lo pone complicado ¡Espérate! Tómela Ándele, una ahogadita Este güey ¿Este güey no se va a mover de ahí ¿O qué pedo? Ya, ahí está ese cabrón Ah, me gasté esto ¡Qué güey! Ven en modo ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Hay un chingo de cabrones aquí? ¿Es el que necesito que se muera? ¿Es el que causa más desmadre? ¿Qué? ¿Quién alguien? ¿Qué, qué, qué, qué? A mí no me... A mí no me... No me de ese chismozo, ¿eh? ¡Ay! ¡Joder! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Ve! El golpe Ah, pensé que lo había matado Yo te iba a decir, valía la pena que tuviera Esta cosa Rayos 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 Vente a la vez Esto de las aguas esta horrible Esto de la agüita esta bien pesado ¡Oh, qué buena onda! ¡Oh, ándale! Una corrección de espina dorsal. ¿Dónde está este lado? ¿Dónde está este lado? Ando muy sigiloso ahorita. Hijo de tu madre. Ahí está, garmán. Qué chismosito, ¿eh? Qué mi candado es de chismosito. ¡Ole, guárdame este fierro! Rayo, ya está siendo un poquito más... Más pesadón aquí. ¡Oh, no mames! La justicia en sus cumpirres, creo. Vamos a llevar a estas dos cosas. Bueno, lo que dejamos aquí es... Vamos a dejar aquí este video. Ya duró un ratito y no veo que llegue algo interesante. Pero nos vemos en el siguiente video. Yo soy Chad, eso es TurboFoston. Suscríbanse, denle like, compártanlo, comenten algo. Lo que quieran, no hay problema, yo lo leo. Nos vemos en el siguiente video. Aquí dejo las redes sociales. Hasta la próxima. Bye.